Hola, ¿cómo estás? Bienvenida o bienvenido a Pulsión de Vida Psicología. Hoy quiero que hablemos sobre la piedra gris y cómo puede llegar a reaccionar la persona manipuladora y tener en cuenta lo peligroso que puede llegar a ser también. Con este video pretendo también alertar a las personas sobre lo que significa realmente la piedra gris para no confundirla. ¿Qué es la piedra gris? Es una estrategia de afrontamiento para no reaccionar a la provocación de una persona manipuladora. Es decir, es una estrategia que te sirve para lidiar con cualquier persona que esté intentando manipularte o molestarte. Implica no responder, es decir, guardar silencio, que tengo un video hablando específicamente del silencio frente al manipulador. O bien puede significar responder de una forma asertiva y apacible, siempre teniendo en cuenta de usar la menor cantidad de palabras posibles, cortando la discusión lo más rápido que se pueda. Es como una metáfora. La piedra gris, objetivamente hablando, literal, es un objeto ososo, aburrido, que no genera nada, no genera ninguna emoción ni positiva ni negativa, sino que simplemente está ahí. No nos llama la atención. De la misma manera, nosotros, actuando como piedra gris, estamos no generando nada en la persona manipuladora. Bueno, no generando el combustible, en realidad el suplemento que ellos buscan. ¿Para qué situaciones puede servir la piedra gris? ¿Cuándo tenés hijos en común, por ejemplo? ¿Cuándo es un familiar y todavía no te puedes ir de esa casa? O bien, por cuestiones de ver a otros familiares, tenés que aguantarte a esta persona. ¿Cuándo son gente de tu escuela o de tu ámbito laboral? Es decir, situaciones donde todavía no podés hacer contacto cero. Porque lo ideal es que hagamos contacto cero, siempre que aparezcan estas personas, porque es la única manera de protegernos. Otra cosa a tener en cuenta es que sirve para situaciones de manipulación emocional y psicológica. Por ejemplo, las burlas, el gaslighting, las ensaladas de palabras, los cambios de culpa, cuando te están intentando acusar de cosas que no son verdad, molestias en general, para situaciones de victimismo de parte del manipulador, por supuesto. ¿Para qué situaciones no sirve la piedra gris? Cuando la violencia de parte del manipulador o manipuladora es muy extrema, es física o cuando tu vida está corriendo riesgo. Esto quiere decir que si estás pasando por situaciones de violencia física, no te va a servir la piedra gris. En esos casos, como ya lo he explicado en otros vídeos, es muy importante tener pruebas de los maltratos y poder llevar y denunciar. Obviamente yo sé que no funciona en muchos casos, que la justicia tampoco está de nuestro lado, pero es por ahora la única forma de afrontar ese tipo de situaciones. ¿Por qué es útil la piedra gris? Porque las personas manipuladoras, como por ejemplo narcisistas y psicópatas, necesitan extraer de los demás un combustible muy particular que lo sacan de la atención. La atención ya sea positiva o negativa. Y lo necesitan de forma ferviente, como cualquier ser humano necesita comer o dormir. Es una necesidad básica para ellos. Es acá donde se genera bastante confusión en las personas en general sobre lo que es el narcisismo, porque se cree que son simplemente buscadores de atención positiva. Y por eso es que siempre son muy histriónicos y quieren estar como en el centro. Quieren que todos los ojos estén sobre ellos. Pero en realidad eso es mucho más profundo. No es simplemente el hecho de quiero que me miren. Y por eso es mucho más peligroso de lo que se cree. La atención negativa también es importante. Es decir, si vos estás furioso, irritado, triste, llorando, angustiado, lo que sea. Todo eso que son emociones totalmente negativas para uno, en el sentido de que nos hacen sentir mal, no porque no sirvan o porque debamos sacarlas de nuestra vida. Eso también le genera un combustible y una energía vital para ellos muy fuerte. Incluso más que el combustible positivo. Es por eso que decimos que no es tan simple y además también es muy peligroso, porque entonces ellos van a buscar constantemente que vos estés mal. Y de ahí viene la cuestión de que tengamos más cuidado de pensar, es solamente narcisista, no hay problema, lo puedo manejar. Entonces, volviendo a lo que es la piedra gris. ¿Por qué es muy útil? Porque si quitamos toda forma de atención, entonces no les estamos dando ese combustible. ¿Qué si al final te pones a pensar, el combustible es tu energía vital, es tu tiempo, es tu vida? ¿Y qué no es la piedra gris? Hacer piedra gris no es manipulación, no es tratamiento de silencio y no es una venganza en contra de la persona narcisista o psicópata. Es muy importante esto porque tenemos que estar todos en la misma sintonía y entender bien los términos de los cuales estamos hablando. Entonces, bien, teniendo todo esto en cuenta, ¿qué es lo que puede llegar a hacer esta persona manipuladora si aplicas la piedra gris? Entender las intenciones malignas de la persona manipuladora hace que racionalices eso, no implicándote emocionalmente con esa persona y con lo que está haciendo, que al final eso es lo que quieren lograr ellos, que vos estés implicado. Cuando empiezan a atacarte, cuando comienzan a hacerse las víctimas, cuando te dicen, no, eso que vos pensás que está pasando o no está pasando, o sea, el gaslighting, están tocando puntos de dolor y están haciendo que vos obviamente te defiendas o empieces a discutir. La persona manipuladora va a querer que pongas tus emociones ahí. Eso es lo que tenemos que evitar y por eso la piedra gris también funciona en este nivel. ¿Qué es lo que hace la piedra gris? Funcionar como un escudo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros la aplicamos, cuando la persona manipuladora está intentando sacarnos las reacciones emocionales, ese ataque choca contra ese escudo que es la piedra gris y se regresa hacia quien lo hizo. En definitiva, lo que logramos con la piedra gris en este punto es que la reacción que quieran lograr en nosotros, al final terminen siendo ellos quienes la tengan. Eso tuvo que doler. Porque al hacer piedra gris lo que ocurre es que ellos terminan sacando su verdadero self. ¿Por qué la persona reacciona así? Por frustración y por ver que no pueden controlarte desde las emociones. Recordá que a ellos y a ellas les encanta ser maestros de marionetas, les encanta controlar todo y a todos, sobre todo si sos un suplemento principal. Y cuando no logran lo que querían, por ejemplo, sacarte de quicio, hacerte gritar, hacerte poner triste, hacerte llorar, lo que sea. Ellos son los que se sacan de quicio al final y terminan haciendo todo eso que querían que vos hicieras, por ejemplo. Empezar a llorar desconsoladamente porque no le das atención, empezar a gritarte, empezar a insultarte. Otra cosa que puede pasar cuando aplicas la piedra gris es que se tomen su tiempo para seguir buscando esa reacción. O sea, van a seguir intentando hacerte poner mal, hacerte decir algo que ellos quieren que digas, hacerte sacar de quicio como siempre. Y de hecho puede pasar que si estás conviviendo con esta persona comienza a hacerte el tratamiento de silencio, hacer como que no les importa, ignorarte. Y por eso es que a pesar de que uno aplica la piedra gris, estas personas, pasado un cierto tiempo, vuelven a molestarte o en el mismo momento siguen intentando molestarte. Y una de las cosas que pasa es que se van haciendo como más sutiles, más encubiertos todavía, porque los ataques de forma pasivo-agresivo son directos, pero fácilmente lo pueden hacer pasar como un error, como que vos te equivocas. Por ejemplo, el hecho de que te hagan una broma que no es una broma, sino que es un insulto y vos te defendes de eso, te pueden decir, no, pero era una broma, no tenés sentido el humor, etc. Eso es un tipo de ataque pasivo-agresivo que puede ser fácilmente dado vuelta. Es por eso que pueden llamarte loco o enfermo de una forma muy sencilla, porque supuestamente si esto no es un ataque, entonces vos estás reaccionando de más. Como la persona manipuladora continúa tratando de sacarte de quicio, tratando de sacar tu reacción emocional, muchas personas piensan que la piedra gris no funciona porque me sigue molestando. Y el tema es que el hecho de hacer una vez piedra gris o incluso hacerlo varias veces no significa que la persona te va a dejar de molestar, porque obviamente no se van a cansar, no se van a rendir tan fácilmente. La persona manipuladora va a seguir insistiendo un tiempo más, es muy probable, porque si invirtieron tanta energía para captarte, no van a dejarte ir así como así. Otra de las cosas que puede llegar a pasar cuando apliques la piedra gris es que aparezca el sentido de derecho. Ya saben, esa bandera roja principal para darse cuenta si estamos frente a una persona manipuladora narcisista con frases como, hey, te estoy hablando, cuando en realidad se está burlando de vos, te está atacando, te está molestando. ¿Y esto por qué? Porque quieren tu reacción y tu atención, sobre todo tu atención, esa palabra es clave, a toda costa. Lo que van a hacer es empezar a acusarte de ser maleducado o de ser inmaduro por actuar así. Sobre todo cuando se trata de no respuesta, porque dentro de la piedra gris podemos, como ya te dije antes, no responder, guardar silencio o responder con monosílabos o con la menor cantidad de palabras posibles o con algo que sea como muy muy robótico, que no guarde ninguna emoción, sino que sea lo más objetivo posible. Cuando uno utiliza la piedra gris en modo silencio, esto es lo que suele pasar. Sos tan inmaduro, ¿y ahora el manipulador quién es? ¿Cierto? Cállese, hombre horrible. Porque sí, así de hipócritas son estas personas. Son ellos los que actúan de forma maliciosa y hasta ridícula para obtener la atención de la gente. Pero si vos no contestás porque querés cuidarte, querés cuidar tu energía, tu tiempo y tu vida, vos sos quien no creció, quien no maduró, el que actúa como si fuera un niño o incluso el que es cobarde. Esa es otra de las palabras que pueden llegar a usar en contra tuyo si aplicas la piedra gris. Estos ataques secundarios tienen que ver con su deseo de controlarlo todo. Y recordá que a través de tus emociones ellos también te pueden controlar porque ellos piensan, yo le voy a decir esto, ellos sé que esto va a hacer enojar y enfurecer mucho a esta persona. Ellos sienten que tienen el control sobre vos porque saben lo que va a venir después de decirte eso o hacerte eso. Cuando vos no se lo das, pierden el control sobre tu vida. Es decir, estos ataques secundarios son como manotazos de ahogado. Otra de las reacciones que puede llegar a tener la persona manipuladora cuando estás aplicando la piedra gris es que actúen de manera violenta pero extrema físicamente, incluso cuando nunca antes lo haya hecho. Pueden atacarte físicamente y hacer de las peores cosas que te puedas imaginar. Ojo, no pasa en todos los casos. Pero es importante que sepas que si estás con una persona, con alguna de estas dos personalidades, que sepas que tu vida siempre está en riesgo de alguna u otra manera. Recordá que te pueden enfermar y te pueden afectar a diferentes niveles. Y todo es importante. Toda manera de destrucción en la persona es importante tenerlo en cuenta. Otra cosa que puede pasar y creo que es la mejor con la piedra gris es el ghosting o que desaparezca. Al igual que el punto anterior, esto no siempre pasa. Pero puede pasar. Y la razón por la cual esto ocurre es porque probablemente no eras un suplemento principal, sino uno secundario. La diferencia entre el suplemento principal y el secundario también tiene que ver con el hecho de que ellos no invirtieron tanta energía en vos como si lo harían con otras personas. Y por eso no les resulta tan difícil dejarte ir. Y no van a perder tanta energía luchando contra tus límites. Recuerda que son personas muy mecánicas. Y si observan que no sacan de vos lo que ellos quieren, simplemente se van a ir a buscar a otra persona. Y no, no tenés que sentirte mal por eso porque creo que es una de las mejores cosas que te puede pasar. Tenés que alegrarte de alguna manera porque tenés un peso menos encima. La piedra gris resulta una experiencia perturbadora para una personalidad manipuladora como un narcisista o un psicópata. Muy inquietante. Porque generalmente no están acostumbrados a que la gente reaccione de esa manera. No están acostumbrados a que la gente se proteja y ponga límites. Porque vivimos en una sociedad que nos enseña a no poner límites. Y cuando alguien lo hace es realmente aterrador para estas personalidades. Pónete a pensar cuando te alejas de alguien que te hace daño. Cuando vas por la vida haciendo lo tuyo. La gente suele catalogarte mal. Suele acusarte de ser raro, de ser inadecuado. Porque cuando se repite constantemente un discurso de soportar y aguantar a la gente. Incluso cuando te perjudican. Por ejemplo, ya lo conocemos muy bien usando excusas de es tu familia, es tu mamá, es tu papá, es tu hermano, es tu amiga de toda la vida, es tu pareja, la tenés que aguantar porque es tu pareja, porque ya te casaste, etc. O incluso cuando usan este discurso de son pobres víctimas del sistema, son personas enfermas, son personas trastornadas. Tenés que aguantarlos, tenés que ser más tolerante. Y qué mala persona que sos si te alejas. Si esos discursos están tan bien instaurados en la sociedad por algo debe ser. Porque nos han programado para pensar de esa manera. Es decir, para no poner límites, para no defenderse uno, no defender su vida. Fíjense que el discurso no es alejate de quien te hace daño, sino tolerar. Porque si no, la mala persona sos vos. Y por ejemplo, en el mundo hispanohablante, yo lo noto mucho, en esta falsa espiritualidad que anda dando vueltas, donde todo este discurso se disfraza en, atraes lo que sos, es tu maestro, tenés que agradecerle por todo lo que te enseñó. Con el perdón se logra sanar realmente. Y nadie te hace mal. Sos vos quien interpreta que te está haciendo mal, pero está todo en tu mente. Y sí, van a pensar, hay mucha gente hablando del contacto cero, hablando de defenderse del amor propio y qué sé yo. Que en realidad este tipo de discursos no deberían generar ningún tipo de odio, ni de mala reacción. Porque es un derecho que uno tiene. El protegerse, el hacer contacto cero y el trabajar el amor propio. Que no es egocentrismo, ni... Bueno, yo tampoco uso el término amor propio, pero digamos el autovalor. Es un deber, de hecho. Sin embargo, yo sigo recibiendo mensajes absurdos de que el contacto cero o la piedra gris son malos. Porque sería como una forma de estigmatizar o de segregar a las personas que maltratan. ¡Cállate, cachivache! Entonces, ¿cuál creen que es el discurso que está por debajo de todo eso? Es tolerar. Seguir tolerando a estas personas. Aguantatela, porque seguramente algo hiciste para merecer eso. Algo hiciste para que hiciera eso. No dejen que los manipulen con estas falacias. Fíjense que eligen muy bien las palabras que van a usar para hacer incluso este cambio de culpa. Estigmatizás, segregás. Cuando estamos hablando de algo que es un derecho que tenemos todos. Es a cuidar nuestra vida. Proteger nuestra vida de cualquier forma de daño que venga del exterior. Si este video te sirvió y te gustó, por favor, compartilo. Dale un me gusta para darle más impulso. Dejame un comentario con tus experiencias respecto a la piedra gris. Si no te suscribiste todavía te recomiendo que lo hagas para no perderte ningún contenido. Te espero en los próximos videos. ¡Chao!